Vestream, gracias Estrella por compartir, Vestream. ¿Mal caballero de la noche? Sí, caballero de la noche, bueno. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué no me sale? Si estoy, este... Tengo un ataque, bueno. Ya, pero sin gafas, ¿ves? No, sí, sin gafas, obviamente, ¿ves? ¿Quiero ver esos bellos ojos? No, no. Con mis ojeras de insomnio, ni cagando, a un lado. Pero no, sí, sí con cámara, ¿ves? Ni cagando, ¿ves? Porque si quiero hacer IRL, ni cagando, voy a ser sin cámara, ¿ves? Puta, no soy capitán gato, ¿ves? Ya sabe, mi reina es el problema, que sea popular. Puta, me lo botó, weón. Azules, ya quisiera que sean azules, weón. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes aún? ¿Qué fue, Mario? Ahora sí, cámara de día, esa noche que me enteré. Sí, rey, puede ser, bueno, si estás en el grupo, chévere, si no, o sea, normal. Y ahí hay, he creado la sala de disco para que pongan sus setups, weón. Como yo sé que hay gente floja que, o sea, o algunos que no van a poner, estoy dando un culo de tiempo para que pongan previamente, weón. ¿Pero qué fue con Medusa? Puta, no, rey, la Medusa ya no está en meta, ya, weón. Ya no está en meta, ya, weón. ¿Más habéis escuchado que los top propley están usando una droga para concentración? Habla bien, no he escuchado. ¿De verdad? Ni he enterado, weón. ¿Una droga? Puta, creo que mientras sea permitida, normal, pues, ¿no? Yo ni he enterado, weón. Me cago, weón. ¿Una droga para concentración? ¿Oja de coca? Te aseguro que 300 gatos en cámara por... Yo te aseguro 300 gatos... No, escucha, yo me aseguro menos, yo me aseguro 80, 80. Puedes creerles que Twitch es distinto, pero en Twitch no es Facebook, weón. Yo me aseguro 80, 70, 80, no más, no me aseguro más. Omar, ¿no vale poner filtro de Carlos? No, me voy a poner filtro de perro, bueno, ya, si no me crees, pues, ¿no? Saludos, Marquete. Hola, Andrés, ¿cómo está? Buenos días. El propósito del setup es que sea elegante o guachafo. El propósito es que sea gracioso, rey. No importa si sea el más gozo del mundo o el más humilde. Ese es el propósito. Si me mandas un video en vez de una foto, para mí mucho mejor. Que me dio ocho mesita caliente y yo ni he enterado. Pero sí, sé que varios se drogan, pero bueno, normal es su roche, pues, ¿no? Pero para concentración ni he enterado. Ale, diabrito, ¿cómo estás, rey? ¿Qué tal? ¿Una foto de máquina a coser? No, pey, no seas idiota, pey, weón. No estoy formando demasiado, no estoy matando, weón. Hola, madre, mi hermanito, buenos días a los años. ¿Cómo van los rankets? Acá, pey, rey. Esperando que el... ...pue un anulero... ...sí... ...también apagただoglemas. огden зв fueronkon Meurible. No, pero es muy complicado. No, no pasa nada, tampoco manto muchachos. Vamos a pasar... Fue con... ...tanto. ...vue... Tu sudo, y ¿la sea?, ye? ...la mira comoAN***, pero en cambio, vuels, ...que... ... meöd... ...el nuevo grupo, que osea no un grupo de este que hay que hacer ese va a ser el grupo de minding que voy a hacer que ya de este el grupo antiguo no se estaba pasando de una situación voy a avisar cuando van a ver con el nervio no voy a hacer pero voy a hacer para el menón para el nivel de con el el equipo ya hace tiempo me acuerdo que el don no vuelve por qué hay una región de drogas o sea no hay un comité que por qué no lo pueden como pero creo que no está avanzada de repente eso así yo puedo siente no más el grupo h2k normal no sé por qué slacks no sé un parcero que he visto en videos pero ya a ver si se va peor 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 mario si me la celina el mismo grupo no crees que entrarán los mismos no claro está bien que entren a ver no van a entrar los cfk porque los cfk ni siquiera van a ni siquiera entran al grupo ¿me entiendes? los cfk no entran al grupo ay la puta madre huevón ah eso ya la cagué ya éra te pierda acá salí de la catapulta huevón ay la cagué huevón ay la cagué concha de su madre éra te pierda éra te pierda este antes huevón matarlo al troll huevón concha de su madre viejo que cólera huevón tengo que concentrarme me estoy concentrando mucho huevón queda publicación nomás no si si este tengo que hacer publicación en facebook y en isa también igual para 70 para 70 personas que vamos a ver a perder desde cero ah eso este troll está esmurfeando ya la vía y el troll está esmurfeando el troll está esmurfeando y el troll está esmurfeando y el troll tiene radianza y está hueviando mario recurrirá a las drogas para hacer tu mejor support y luego hacer tu hard carry pero este a ver no recuerdo que un super haya sido un buen carry no recuerdo no recuerdo quiere haber sido un buen support ninguno o sea de los no recuerdo de los colaboradores no recuerdo ninguno hola dar como estás vanward tiene la legión tiene vanward va a sacar avísale tengo que concentrarme voy a mutear voy a mutear estas cacas a ver si voy a concentrarme están fideando 179 están recontra fideando voy a concentrarme yo soy 4 superclock el pueblo lo reconoce que pueblo que pueblo el pueblo no ha dicho nada el pueblo no el pueblo lo reconoce no puede ser ay concha tu madre esa hijo de puta la bien ve lo que has hecho lo que has hecho conmigo es tu lo que has hecho es